Es momento de hablar de salud integral y es por eso que estábamos con alguien que estábamos extrañando, pero volvió. Le hemos traído de nuevo, estamos con la licenciada Melisa Rodríguez. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Bueno, habíamos pensado un tema, Meli, ¿qué te parece? Ella me dijo, podemos hablar del estrés. Y la verdad que me pareció un muy buen tema porque por ahí el estrés es algo perceptible y a veces bastante silencioso, ¿no? Primero veamos qué es el estrés o de qué hablamos cuando hablamos de estrés. Bien, el estrés como la ansiedad, como la angustia, son respuestas emocionales normales del cuerpo frente a determinada situación. Generalmente cuando hay situaciones, obviamente que son como por ejemplo hoy en día la crisis económica, las personas como que exacerban esas emociones y se vuelven quizás más generalizadas en todo nivel, digamos. Entonces, bueno, hay respuestas quizás más de irritabilidad, que se empiezan a dar también sintomatologías en el cuerpo. Sí. Entonces, bueno, hoy en día es muy importante prestarle atención justamente por estos cambios que hay a nivel político, por la incertidumbre, el miedo que puede llegar a generar, ¿sí? Que las personas a nivel normal, digamos, podemos tener un nivel de estrés, pero que bueno, justamente se van aumentando frente a toda esta situación. Claro, por ahí y en cada persona o en cada cuerpo se manifiesta de manera distinta seguramente, ¿no? ¿Cuáles son por ahí algunos de, o para estar atentos, decir, che, me estoy sintiendo, no sé, muy cansado, me estoy sintiendo muy irritable, me enojo por todo? ¿Cuáles son algunos de esos síntomas a tener en cuenta para decir, bueno, tengo que bajar? Entonces, justamente los polos siempre son llamativos, ¿sí? No dormir o dormir mucho, ¿sí? Comer poco o comer mucho, ¿sí? O sea, quizás estas cuestiones lo que decías vos, el de estar más irritable frente a las situaciones que son normales, ¿sí? O también el generalizar, lo que hablábamos recién, o sea, tenemos un problema en el trabajo e inmediatamente lo generalizamos al resto de nuestras áreas de la vida. A nivel corporal, nosotros nos vamos a dar cuenta porque, a ver, se producen como estos sentimientos de, o emocionalidad relacionado a la angustia o a la ansiedad más permanente, ¿sí? O sea, este dolor en el pecho, esto de tener miedo, esto de no estar seguro frente a determinadas situaciones, ¿sí? Que, bueno, que pueden llegar a pasar. La idea es que se tengan en cuenta cuando ya no podemos hacer las actividades diarias que generalmente solíamos hacer. O que tenemos muchas dificultades para hacerlas, ¿sí? Como, por ejemplo, ir al trabajo, relacionarnos con las personas, o no querer salir con nuestros amigos, no querer juntarnos en familia. Las cosas de la vida diaria, más que nada. Claro. Por ahí, capaz a veces también es como medio imperceptible y estos síntomas son como ya una forma de que el cuerpo empiece a hablar, ¿o no? Claro, exacto. Lo que pasa es que, en realidad, a ver, el estrés, los factores de estrés hay normales, digamos, ¿sí? Nos podemos estresar frente a cualquier situación. O sea, dependiendo de la persona, no es la situación estresante, sino es lo que a mí me estresa esa situación, ¿no? Entonces, dependiendo de la persona es como va a responder, dependiendo de las herramientas que tenga la persona, dependiendo de las habilidades sociales de que posea, ¿no? También de la edad, por supuesto, porque frente a más, o sea, más grandes, se supone que adquirimos más herramientas para defendernos frente a estas situaciones. Sí, pero también mayores responsabilidades por ahí también de las cuales hacerse cargo y ocuparse y pueden generar, como vos decías, que esas situaciones, digamos, nos generen estrés. Sí, tenemos que, me parece que tenemos que acostumbrarnos al malestar dentro de la vida. Tal cual. Sí. Creemos que estas situaciones son raras, que no nos podemos estresar, que no podemos estar angustiados, que no podemos estar tristes, cuando en realidad son parte de la vida. Tal cual. Y así hay que tomarlas, ¿sí? Y justamente verlas como, no como una amenaza, sino como una oportunidad para poder crecer, conocer y adquirir herramientas para que en un futuro, bueno, también nos podamos defender frente a estas situaciones, ¿sí? Volvemos igual también a la importancia de estar como siempre conectados con nosotros, con lo que nos pasa, con lo que sentimos, para también poder reconocer qué es lo que nos está pasando. Bien. Sí. Generalmente nos dejamos de lado y empezamos a ocuparnos de todo el alrededor y no de nosotros, ¿sí? Sí, es importante estas actividades diarias para volver a nosotros mismos. A veces pasamos el día a día sin darnos cuentas. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo quizás la reflexión diaria, ¿sí? El pensar qué hicimos durante el día, qué nos molestó, para también poder modificarlo el día de mañana. Bien. Tratar de descansar, ¿sí? O sea, tratamos siempre de aprovechar al máximo el día. Y en realidad, el aprovecharlo también significa sentarnos y reflexionar sobre lo que hemos estado viviendo, ¿sí? Sí. Hablaste de algo importante y es esta incertidumbre por ahí y el impacto que tiene en el estrés. La situación económica, la situación política de no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, ¿quién va a ser presidente o no? ¿Qué trae cada uno de esos proyectos? ¿Generan miedo? ¿Generan incertidumbre? ¿Generan...? Y eso es como también bastante complejo y nos afecta como a todos, a todos y todas de manera general, ¿no? Sí, sí, eso es así. Sobre todo en este momento donde, bueno, también vemos que la realidad de las personas está con miedo, incertidumbre, lo que decías vos, ¿no? O sea, lo vemos en los negocios, lo vemos que aumentan permanentemente los precios, lo vemos en que cierran algunos negocios y no sabemos por qué. Entonces, las personas empiezan a tener este miedo frente a esta situación. La realidad es que, bueno, por un lado también para algunas personas, porque tenemos que hablar de todos los bandos políticos, ¿no? Para algunas personas crea incertidumbre, para otras esperanzas. Esperanza. Entonces, bueno, justamente yo creo que hay que trabajar en el día a día pensando quizás en no obtener tanta información o no meterse tanto en las redes sociales, porque justamente esto lo que nos trae es confusión y miedo y puede justamente exacerbar y aumentar estos sentimientos de incertidumbre, de miedo frente a lo que va a pasar. Bien, esa es una forma de gestionar, digamos, este manejo, no me gusta la palabra, del estrés. Digo, consumir por ahí menos noticias que por ahí son como muy trágicas o muy... Sí. Que nos generan miedo. Bien, a ver, yo lo voy a aclarar porque a veces nosotros creemos que podemos controlar el estrés, el malestar. No. No. No, sí. Son emociones las emociones, no las podemos controlar, pero nosotros sí podemos elegir qué hacer frente a esas emociones, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros no podemos cambiar la realidad de nuestro país, ¿sí? Este, hay incertidumbre, hay miedo. Lo que sí podemos hacer es elegir qué hacer frente a esta situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es uno de los que yo te decía, esto de quizás no consumir tantos medios en cuanto a las redes sociales, ¿viste? Que a veces hay muchos comentarios que nos pueden llegar a generar aún más ansiedad. Entonces, bueno, ese es uno. Otro es conectarnos, lo que decíamos recién, con nosotros mismos, más a la realidad, más a lo que está pasando. Quizás conversar entre nosotros mismos, ¿sí? O sea, no hace falta a veces irnos a lo digital, ¿sí? Poder reflexionar, poder expresarnos, hacer más deporte, pasar más tiempo en familia, ¿sí? Pensando en, bueno, en lo positivo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, la realidad es que la Argentina, quizás para las que somos más grandes, hemos pasado ya por muchas situaciones de crisis. Entonces, tenemos quizás como esas herramientas. Los chicos más jóvenes, no. Entonces, estos chicos más jóvenes están como más ansiosos. Ellos tienen otras herramientas totalmente distintas a las nuestras. Pero ahí la frustración también se ve mucho en la juventud, si bueno, es otro tema. Y lo hemos pasado con la pandemia también, que era lo que habíamos hablado. En la pandemia también hemos aprendido a convivir con eso. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno lo va tomando de otra manera. Sí, sí, sí. Lo que pasó en la pandemia en relación a esto, quizás a esta crisis económica, es que en la pandemia teníamos como más presente el tema de la muerte, ¿sí? Entonces, había como un miedo en relación a la vida propia. En cambio, hoy, si bien, o sea, por supuesto, estamos mal, estamos frente a una crisis económica, la persona tiene como más herramientas para pensar qué puede llegar a hacer frente a estas crisis. De la otra forma, no, porque era algo totalmente nuevo, que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, todas esas herramientas que nosotros fuimos creando en ese momento eran nuevas, ¿sí? Quizás hoy podemos tener más experiencia, o si sos más joven, hablar quizás con alguna persona adulta, ¿sí? Claro. ¿Qué hizo en un momento de crisis, sí? Ya hemos pasado muchas, así que... Sí, bien. La verdad que un tema muy importante, muy interesante, que, ¿viste? Podríamos estar, Meli, como 15, 20 minutos hablando. Y vos que tenías ahí como cierto temor. Siempre, siempre que vengo. Gracias por estar con vos, siempre. No, por favor, gracias. No, por favor, gracias. Gracias.